Me iba huyendo del maestro, volándome los saltos sin parar Mas un día vino Cristo y mi vida cambió de dirección Mas ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Mas ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Iba huyendo a gran velocidad, buscando algo nuevo para mí Mas un día vino Cristo y mi vida cambió de parecer Mas ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Mas ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Mas ahora Él me guía mi Jesús el Capitán He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán